Gente, este miércoles a las 7 de la noche te contaré la historia de Agripina Peralta, quien desde hace 18 años se ha convertido en la reina de las yuquitas del distrito bohemio de Barranco. No te pierdas, Rey en la esquina, por Alacocina TV y obviamente por DirecTV. ¡Gracias!